Bueno chicos, recuerdan que en la clase anterior vimos lo que era Microsoft Word, ¿verdad? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan que por ese tema nos quedamos? Recuerdan que incluso hicimos una ilustración del ícono de Word, ¿verdad? ¿Sí? ¿Alguien me puede decir qué es Word? ¿Alguien me puede decir? ¿Alguien que lo recuerde? Jorge Rodrigo, dime. ¿Es Microsoft Word? ¿Micro Word? ¿No es Microsoft Word? ¿Micro Word? Sí. ¿Qué es Jorge Rodrigo? Es algo que nos permite la creación en el documento y el tipo de información. Muy bien, ¿y tú hiciste tu tarea? Muéstranos tu ícono. Muy bien, Jorge Rodrigo. Súper bien, te felicito. Muchas gracias, Jorge Rodrigo. Escuchamos a Valentina. El Microsoft Word es para hacer cartas. Muy bien, sí. Como a veces cuentos digitales, documentos, como lo haces de mi mamá. Muy bien, Valentina. Muchas gracias, te felicito. Bueno, chicos, entonces recordamos que habíamos hecho tres íconos, ¿verdad? Habíamos hecho ícono de Word, de PowerPoint y Excel, ¿verdad? Entonces, chicos, el día de hoy vamos a ver lo que es PowerPoint, ¿sí? Coloquemos la fecha del día de hoy, por favor. Hoy es 25 de agosto del año 2021, ¿sí? Y vamos a colocar el título. PowerPoint. Quiero verlos a todos copiando el título. Fecha 25 del 08 de 21. ¿Sí? Vamos, pues, chicos. PowerPoint. ¿Alguien sabe qué es Microsoft PowerPoint? Que me diga una idea. Edgar André. Escuchemos a Edgar André. ¿Para qué nos sirve Edgar André? Sin leer, Edgar André. Con tus propias palabras. ¿No? ¿Le damos la oportunidad a otro compañerito? Para programas, mis. Sí, es un programa. Sí, es un programa. Pero ¿para qué nos sirve? Si Word nos sirve para redactar cartas, para redactar documentos, ¿para qué nos servirá este que son con diapositivas? Para hacer presentaciones. Para hacer presentaciones. Sí, muy bien. Sí, para hacer presentaciones, ¿verdad? Muy bien, Edgar. Muy bien. Bien, entonces ya copiamos el título, ¿verdad? ¿Sí? Bueno. Vamos a ver entonces, chicos, qué es PowerPoint. Antes de yo venir y darles mi concepto, les voy a poner un video. ¿Sí? Necesito que presten atención. Yo les voy a ir narrando este video. Y necesito que todos lo veamos. Solo voy a borrar esto para que no me salga en el video, ¿sí? Ahí estamos. Bueno, entonces si se dan cuenta, aquí dice, ¿qué es PowerPoint? ¿Quieres presentar algo? ¿Quieres organizar tus fotos? ¿Necesitas hacer un informe? ¿Qué es PowerPoint? PowerPoint es la mejor herramienta. PowerPoint te permite generar presentaciones, que era lo que nos decía Edgar Andrebert, ¿verdad? Generalmente se hacen para ser mostradas a una audiencia y ayudarnos en una exposición. PowerPoint también es usado para hacer trabajos visualmente atractivos, que después solo van a imprimirse. Por lo tanto, PowerPoint es un programa muy amigable y relativamente sencillo. Si nos damos cuenta, chicos, aquí tenemos el icono, ¿sí? Miren, este es el icono de PowerPoint. ¿Sí? Recuerdan que Word, su icono es azul y tiene una W, ¿verdad? PowerPoint ahora es naranja con blanco y tiene una P. En PowerPoint nosotros podemos mostrar un texto, podemos mostrar imágenes y también podemos ponerle sonido y movimiento a nuestras presentaciones. PowerPoint es la herramienta más utilizada a nivel mundial para estas opciones que les di, que son mostrar texto, agregar imágenes, ponerle sonido y también movimiento. Podemos colocar textos animados, podemos colocar fotos. Y por último, chicos, podemos agregar videos a nuestras presentaciones, ¿sí? Muy bien, ahora sí, vamos con el concepto que yo les voy a dar. Sabemos que Microsoft PowerPoint es muy popular, es un programa muy popular y la utilizamos para realizar presentaciones, ¿sí? Es un programa diseñado para estas presentaciones que pueden ser prácticas para nosotros. Por ejemplo, si yo vengo y les digo, chicos, para el día de mañana vamos a hacer una exposición sobre los tres programas de Microsoft que hemos visto. Entonces, ustedes, en vez de hacer carteles, ¿sí? Pueden ustedes utilizar PowerPoint y hacer sus diapositivas. Quiero saber quién de aquí ha utilizado PowerPoint para hacer diapositivas. Marlon, te escuchamos Marlon. ¿Cómo fue tu experiencia haciendo diapositivas, Marlon? Yo ya he utilizado PowerPoint. ¿Lo utilizaste para hacer diapositivas? Sí. ¿Sí? ¿Y cómo fue tu experiencia? ¿Te gustó? ¿Y no te costó mucho? No me costó mucho, pero sí necesité ayuda de un adulto. Muy bien. Pero después ya seguí, ya seguí haciéndolo yo solito. Ajá, luego aprendiste. Me quedó bien. Ajá, qué bueno, Marlon. Y ahora ya aprendí. Qué bueno, Marlon, te felicito. Porque es muy importante que ustedes sepan utilizar estas herramientas, chicos. Bueno, entonces este programa, sí, es muy fácil de entender. Con este programa nosotros podemos crear animaciones de texto. Si se dieron cuenta en el video, cuando decía texto animado, empezaron a bajar las letras, ¿verdad? Y a moverse. Bueno, eso significa que son textos animados, ¿sí? También podemos agregar imágenes, podemos agregar imágenes que son importadas desde las imágenes de nuestra computadora, ¿sí? Y podemos hacer muchas cosas con esto. Se pueden aplicar distintos diseños de fuente. ¿A qué me refiero con diferentes diseños de fuentes? Entonces, pues, que podemos cambiar la letra, ¿sí? También podemos cambiarla de color, podemos hacerla más grande, más pequeña, ¿sí? Entonces, PowerPoint es la compañía de Microsoft, ¿sí? Que son los más extendidos en la actualidad, ¿sí? Ustedes cuando tengan su computadora van a tener que instalarle este programa si ustedes quieren hacer trabajos en su computadora, ¿sí? Entonces, ustedes le piden a la persona con la que vayan a hacer esto, le piden que les instale el paquete de Office, ¿sí? Entonces, vienen todos estos que vamos nosotros a conocer. Viene Word, que ese ya lo conocimos, ¿sí? Viene PowerPoint, viene Excel y vienen otros también que lo utilizan ya para otras cosas, ¿verdad? Ya más profesionales, ¿sí? Entonces, chicos, vamos a copiar. Recuerden que vamos a copiar esto. Y vamos a copiar solo este párrafo pequeño, miren. Solo esto es lo que yo les encerré, ¿sí? Vamos a copiar eso, por favor. Para mientras, si tienen dudas, me levantan sus manitas. Bueno, pues chicos, vamos a terminar de hacer el ícono de PowerPoint, ¿sí? Cuando terminen, necesito que por favor me envíen foto a Messenger, ¿sí? Para los que no han terminado, entonces tienen de tarea terminarlo, ¿sí? ¿Estamos claros, chicos? ¿Claros, claros? Bueno. Entonces, chicos, esto ha sido todo por la clase del día de hoy. Espero que tengan un lindo día.